Ha sido un partido memorable en todos los aspectos, sobre todo me quedo con el pozo del equipo. Es cierto que te ayuda, que vienes con un resultado favorable y es cierto que te pones 0-1, pero no obstante, también es porque ha hecho muchísimos méritos el equipo. Ellos sabían perfectamente que tenían que ser muy ofensivos y yo creo que el equipo ha entrado también antes del 0-1, creo que ha entrado muy bien el equipo, ha hecho el primer disparo, ha progresado bien el juego. A ellos yo creo que les ha podido un poquito la ansiedad. Que Oriol tiene que estar votando de alegría porque ni en el mejor de los sueños, ya no lo digo por mi persona, para todos, el primer año que compites en Europa con una previa, con una clasificación de grupos, con equipos importantes alemanes, holandeses y el Sueco, por supuesto, y luego aquí, que el Olimpiakos yo creo que es un equipo, un referente de la Champions, que también debe tener méritos el Levante lo que ha hecho. No tenemos que marcarnos un objetivo principal, hacer buen partido, que jugamos en Valencia, de ida, un buen resultado, para luego en Rusia ver si somos capaces también de rematar, pero tenemos que disfrutarlo el momento. Bueno, yo creo que es un día para disfrutarlo, pero no para mí, yo creo que todo el levantinismo se merece que disfruten el momento y yo creo que es histórico lo que está pasando y a los mejores sueños lo íbamos a pensar. Sí, es que ha habido momentos que cuando ves 40.000 personas gritando cuando empieza un partido y en el minuto 85 solo oyes a 100 aficionados del Levante, pues se te pone la piel de gallina. Es importantísimo ver que somos pocos, pero están muy entregados a la causa y es importantísimo para el Levante lo que está ocurriendo. Pienso que han pasado 103 o 104 años de historia y estamos viviendo un sueño y ojalá no nos despertemos nunca de este sueño.